corillo saludos estamos aquí en otro vídeo de albel on fire tv gracias a todos por su apoyo y como ustedes saben siempre estamos trayendo de nuevo contenido así que el contenido de hoy es un poquito diferente ya que estaremos hablando de un tema el cual vamos a hacer varios vídeos porque veo que la gente me está pidiendo eso y acuérdense que tienen que suscribirse a mi canal para cada vez que yo suba vídeo ustedes puedan darle like ver el contenido y opinar o comentar acerca del vídeo como les dije es nuevo contenido lo que tengo hoy algo totalmente diferente nunca se había hecho en mi canal pero ahora lo vamos a hacer constantemente porque como ustedes saben yo tengo tres adolescentes tengo un hijo de 17 que va para 18 un hijo de 13 que va para 14 y una de 11 que va para 12 ahora ustedes saben que los jóvenes son locos con los tenis yo soy fanático de los tenis y fanático de las gorras así que el vídeo de hoy es hablando de una tenis llamada la jordan todo el mundo cuando es pequeño todo el mundo que es grande le gusta una jordan en específico a mí me gusta la jordan retro 6 porque porque fue la primera jordan que yo me compré con mi dinero que esa historia se la voy a hacer después cuando tenga mi jordan retro 6 porque voy a hacer un boxing de todas las tenis que tengo tengo muchas tenis le pueden preguntar a mis hijos tengo nike tengo adidas un montón tengo diferentes tipos de tenis porque me encantan las tenis o sea me están regañando todo el tiempo porque sigo comprando tenis pero me encantan las tenis como a ti que te gustan las tenis ok dicho eso hoy voy a hablar de una jordan que fue inspirada en diferentes tipos de jordan estamos hablando de una jordan que se ve bonita que la puedes usar para salir que la puede usar con unos cortos que la puede usar con una ropa es por la puedes combinar porque son colores que se pueden combinar no es una jordan ancha de esas que se ven fea se ve bien bonita y estoy hablando de la jordan 2 0 esta jordan fue inspirada en diferentes jordan es o sea fue inspirada en la jordan 11 la jordan 12 la jordan 13 y la jordan 15 tiene elementos de todas esas jordan y la tengo aquí corillo aquí está aquí está la caja como ustedes ven es una tenis nueva aquí está verdad todo lo que tiene que ver con la jordan vamos a abrir la jordan ahora mismo se abre la jordan tiene su paquete se abre aquí tiene está bien empaquetada y aquí está la jordan ok esta es la jordan 2 0 e inspirada en diferentes jordan como ustedes pueden ver es una jordan roja está súper cool está súper cómoda yo me la puse es una jordan no te aprieta el pie esta parte aquí que es la que es media se ve puntiaguda pero a la persona que no le gusta el tenis que es puntiagudo pues esto es una jordan bastante buena porque estaría aquí adentro es cómoda o sea es una una jordan que es cómoda en la parte de adentro no es una jordan que te queda apretada no es una jordan que te queda como bodroga o sea yo le digo que te queda ancha porque hay tenis que se ven ancha y no se ven bien pero la gente se las pone porque son jordan yo me puedo poner cualquier tenis no me importa la marca siempre y cuando se me vea bien no entiende o sea y esto ya no pues les explico esta jordan fue inspirada esto de charol fue inspirado en la jordan 11 la lengüeta esta parte de la lengua fue inspirada en la jordan 12 esta parte aquí esta parte aquí esto aquí fue inspirado en la jordan 13 y esta parte aquí abajo parte de atrás fue inspirado en la jordan 15 tiene otro elemento tiene la suela verdad como ustedes pueden ver aquí tiene gris tiene blanco la parte del aire está súper brutal esta parte aquí entre el charol y este cuero este tiene como unos diseños se ve súper bonita no es una no es una jordan que pese es una jordan bastante bastante cómoda esta jordan a mí me salió en 180 dólares puede ser que esté más barata ahora mismo pero a mí me salió en 180 dólares es de uno de mis hijos es ahí 9 9 y medio así que es una muy buena tenis se la recomiendo a todos se la recomiendo a todo el que verdad quiera comprar esa jordan la jordan dove serum inspirada en la jordan 11, 12, 13 y la jordan 15 como ya vieron es color roja con negro blanca y gris o sea que puedes combinarla bastante chévere yo me la puse con unos manzitos y se ve súper brutal así que esa es la jordan dove serum vino súper brutal vino en su caja como ustedes pueden ver aquí pues yo les digo a mis hijos que tienen que tener la jordan en su caja tienen que siempre limpiarla tienen que siempre mantenerla bien y acuérdense que tienen que tenerla a una temperatura una bastante chévere porque si la tenis no se usa y la deja en caja tiende a darle hongo o a dañarse así que hay que darle uso a las tenis si las tienes de colección pues ya este es otro proceso de mantener las tenis para que no le den hongo ya que si que si la temperatura que si el lugar así que esos son otros 20 pesos que yo solo dejo a otra gente yo les voy a traer las tenis que vayamos comprando mis hijos y yo esta es la primera tenis la jordan dove serum gracias a todos por el apoyo si tienes algún comentario si te gustó el vídeo dale like si no te gustó dale dislike pero diga por qué no te gustó y volveremos nuevamente con otra jordan o con otra vida o con otra nike o con otra ribu o con otra tenis que estemos comprando y estaremos dando la opinión de nosotros aquí quiero que entiendan que las tenis que nosotros compramos es porque nos gustan a nosotros si a ti no te gusta es tu problema pero este tipo de tenis le gusta a mis hijos a me gusta las nike o sea yo tengo una tenis aquí jordan y tengo otra aquí esta es otra jordan que próximamente estaré subiendo ese vídeo pero sin más preámbulos nos vemos corillo gracias a todos denle like suscríbanse a mi canal compartan el canal que vamos a traer más vídeos sobre tenis así que mi gente gracias a todos por el apoyo y y y y y y y